Hoy en Builders, Nicolás Bravo, socio y fundador de Toca Internet. Nicolás Bravo nació en Brasil y a los 7 años llegó a Chile. Hoy tiene 36 y es socio y fundador de Toca Internet, su agencia de marketing y comunicación online. Es periodista y a pesar de que en un momento no estaba seguro de lo que había elegido, encontró su lugar en el mundo del ciberespacio. Las preguntas de Builders a uno de los pioneros del marketing online. Yo creo que es el espíritu, hay un tema de enfoque que nosotros creemos que es bien distinto a lo que se veía antes y tal vez esa es un poco la clave de lo que nosotros estamos entregando. Eso también se chorrea al equipo porque también empiezan a adoptar ese mismo concepto para hacer los trabajos. La ingenuidad a veces, porque uno parte con muchas ganas, con mucha energía y uno piensa que todo el mundo está con las mismas ganas, el mismo positivo que uno, digamos. Entonces más de una vez me perjudicaron por esta ingenuidad. Eso es una cosa que hay que ir aprendiendo con el tiempo, digamos. Súper difícil, pero súper difícil. Armar empresas es muy complicado, armar empresas es muy caro. Cuando estáis partiendo, no estás partiendo sin nada, digamos. El tema de armar una sociedad es engorroso. La gente cree poco en los principios en las cosas que uno hace. Yo diría que además el mercado chileno es un mercado bien rudo. O sea, que para poder defenderte el mercado, sea cual sea el mercado, digamos, o sea cual sea el rubro, hay que tener puero y chancho. Número uno, número uno, innovación. Hablamos de innovación y desarrollo tecnológico, digamos. Y no me refiero a armar computadores. Y ya que está todo menos hecho, la única forma de agregarle valor a las cosas en Chile es innovando. Número dos, yo diría que ojalá, ya que hay una estrategia un poco conjunta, hacer más fácil la creación de emprendimiento, que es un camino al descuede, es fantástico, que es mucho más entretenido trabajar para uno que trabajar dentro de un escritorio para otro, digamos. Que yo diría que al final del día el premio es mucho mayor. Y que no se refiere tanto a plata, que también la hay, digamos, que se le sirven. Pero en términos de orgullo, de cómo está viviendo la vida, es otro nivel. Pero que se pasa bien y se pasa mal. Que así como es mucho más intenso, tú tenías un buen logro cuando eres emprendedor, también el dolor de guata es mucho peor cuando ves que algo está pasando mal, digamos. Chile tiene un nivel de penetración de Internet de a esta altura cerca del 50%. O sea, es un nivel de penetración cercano a Italia, España, es más europeo que el norteamericano, digamos. Y este nivel de penetración lejos es el más grande en la región, también es desde hace tiempo. Entonces la gente está bastante acostumbrada, más o menos, a ver cosas en Internet. Entonces, y ahí está un pueblo que decía recién, si seguimos con las mismas recetas de las campañas de hace tres años atrás, no hay sorpresa. Hay esfuerzo, hay patria invertida, lo que sea, pero no hay sorpresa. Entonces, el tema es arriesgar harto. Como podéis, no es hacer fronteras, digamos. Pero tratar de llegar a la campaña más, la más grande, la más chica, la más gritona, la más silenciosa, la más algo, que en el fondo haga ese llamado de atención, que haga la diferencia respecto a los dos lados. En el fondo sorprender al consumidor, digamos, posiblemente a los flancos que jamás él pensé que lo podrían atacar, digamos. Yo diría que aquí la clave es arriesgar, 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 romperla. Ojalá tener un cliente que también se le juegue contigo, y que también un poco romper el molde.